¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a mi canal, Un Día con Eli. Y pues, como vieron en el título del día de hoy, les estaré haciendo una rica receta de pie de barritas de fresa. Ahora sí que aquí les dejo la imagen y pues espero que me salga así como se ve. Ahora sí que hagan chonguitos. Y pues bueno, ahora sí que quise hacerlas porque se ve deliciosa. Así es que, ¡comencemos! Aquí voy a estar utilizando para el pie de barritas de fresa, obviamente dos tubos de barritas mini. Medio litro de yogur de fresa, en este caso yo estoy utilizando de esta marca porque era con la que tenía yo aquí en casa. 100 gramos de queso doble crema o también pueden estar utilizando doble crema. Leche carnation, una lata de leche condensada, grenetina, aquí también tengo tres cucharaditas de mermelada de fresa. Y aquí para la grenetina tengo media tacita de agua. Y pues por acá tenemos el molde que no nos puede faltar para realizar el pie y la licuadora. Ahora sí, empecemos a mezclar los ingredientes. Comenzamos a hidratar la grenetina en el agua. Le vamos a poner tres cucharadas soperas. Para que se integre. Ahora lo movemos, lo mezclamos muy muy bien hasta disolver. Una vez que ya lo mezclamos todo, tiene que quedar más o menos la consistencia así. Y esperamos ahí un rato a que esponje más. Y reservamos. Para posteriormente calentarla a baño maría o en el horno de microondas. Ahora sí que como se les haga más fácil. Ya una vez que se hidrató la grenetina, ahora pasamos a disolverla. Pues ya aquí ya la sacamos del horno. Y esta es la consistencia que debe tener. Así líquida. Una vez ya mezclamos todo en la licuadora. Ya vaciamos aquí la leche carnation. La leche condensada. El queso crema. O como les digo, si ustedes tienen media crema. Y la mermelada de fresa. Y después pueden agregar lo que es el yogur. Todo ahora sí que, todo se tiene que mezclar. Ya una vez que empezamos a licuar, se va incorporando lo que es la grenetina. Y pues ahora vamos a proceder a licuar. Ahora incorporamos lo que es la grenetina. Ahora vamos a poner en las paredes del molde. Las barritas de fresa. Todo así hasta terminar. Y ahora vertemos la mezcla en el molde. Nada más voy a estar poniendo una pequeña parte y la voy a meter al refrigerador para que endurezca un poco. Ya que lo sacamos del refrigerador, aproximadamente lo tuve unos 5 o 10 minutos. Ya que está firme, ahora voy a terminar de verter la mezcla que sigue. Así hasta que se verta todo. Ya una vez que vacíe toda la mezcla en el molde, ahora lo voy a volver a meter al refrigerador aproximadamente unos 20 minutos para que cuaje bien. Bueno, pues ya pasaron los 20 minutos. De hecho yo lo dejé media hora en el refrigerador. Y pues ya está duro el pie. Y pues ahora lo vamos a desmoldar. Hagan chonguitos para que no se nos desvane. Lo voy a desmoldar. Le voy a poner este plato aquí para que se desmolde. ¡Ay, qué nervios, chicas! Esperemos que salga bien. Voy a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, sí me salió! ¡Miren qué bonito! ¡Wow! Aunque no los centré bien, pero bueno. Nada más que hubo aquí un error. Miren, las barritas se las puse de cabeza al revés. Pero bueno, no hay problema, chicas. Miren, vamos a ponerle esta decoración de barritas encima. Y pues miren, ya, ya, ya fue la, la decoración. Ahora sí que así fue como me quedó. ¿Qué tal? ¡Se ve delicioso! Bueno, pues ahora vamos a probarlo. A ver qué tal sale. Muy, muy rico, chicas. Se los recomiendo. ¡Háganlo! Está muy, muy sabroso. No, 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 no. No, 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 no. Miren, ya vengo aquí de regreso. Ya le compré su, 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 shampoo y su contenedor para que coma. Y bueno, y beba agua. Y pues ahorita ya vamos de regreso a la casa. Lo que sí quiero pasar a comprar también es un suéter. Porque hace ahorita frío y como está muy pequeñita, pues va a tener frío. Entonces voy a ver si ahorita puedo pasar a comprarle un suétercito o algo que la cubra. Pues ya regresamos de hacerlas, de realizar las compras que le estuvimos comprando a la perrita. Y pues como ustedes vieron, en Pesco estuve buscando este shampoo para bañarlo en seco. Porque pues como ven, ahorita ella está muy, muy pequeña. Ay, por cierto, es niña. Entonces le compré esta espuma para limpiarla. Y también como ya le estuve comprando estos recipientes para ponerle su agua y su alimento. Que pues ahorita es muy, muy poquito lo que va a comer. Pero bueno, estos me van a servir. Y aquí también este, esto ya lo desgrabé, pero también le estuve comprando esta bolsa de croquetas de Purina Dog Chow. Para razas pequeñas, son dos kilos. Voy a ver cuánto es el tiempo que me dura. Y pues le estuve comprando estos sobrecitos de pedigrí cachorro también para estarlo alternando junto con la croqueta. Y pues miren, aquí también ya le estuve comprando este vestidito que me gustó. Que ahorita se lo voy a medir. Yo creo que le va a quedar todavía un poquito grande. Pero bueno, me gustó mucho. Pienso que se va a ver muy coqueta. Y este otro suéter. Que pues igual le va a quedar muy, muy grande. Pero bueno, ya cuando esté un poquito más grande, pues ya le va a quedar. Y este también. Bien, y pues después, ahora sí que voy a tener que ir a buscar otros suéteres más pequeñitos para ponérselos. Porque la verdad, ahorita si le quito la cobijita, ella tiembla porque pues tiene mucho frío. Y pues por aquí, también estuve comprando esta camisa, esta colchoneta. Que pues para ahorita, para su tamaño realmente va a estar muy grande. Pero bueno, ya va a crecer, digo, tampoco va a crecer todo muy grande. Pero pues ahorita me va a servir. Y pues ahorita estas fueron las compras que estuve haciendo para la perrita. Ya decidimos con mi familia y yo cómo le vamos a poner a esta perrita. Y ella se va a llamar Nala. Ella es de la raza de los chihuahuas. Entonces, pues así se va a llamar. Les presento a una nueva integrante de la familia. Nala. Y pues bueno, chicas y chicas, espero les haya gustado este video. Fue muy cortito. Pero si fue así, les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de mi video. Regálenme un like, comenten, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Para cuando yo les suba un video, les notifique a ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.